vamos a enseñarles cómo apagar la luz de las llantas que le falta aire ya le echamos a lo que tienen que hacer en este botón que está aquí este dejarlo presionado hasta que la luz se apague así de fácilmente espero que le ayude el vídeo y que nos sigan apoyando el canal que se imprimos gracias